La jefa le dio una gran sorpresa a Wendy por su cumpleaños. Todo el día ha sido festejada, pero esta noche la consintieron más, pues la Casa de los Famosos confirmó la entrada de Manuel Turizo. Y esta fue la sorpresa especial para Wendy por su cumpleaños. La primera canción que interpretó fue la bachata. El cantante bromeó con Wendy aprovechando la letra de la canción. Invitó a los habitantes a estar en su próximo concierto en México, que podría ser el noviembre. Después el cantante interpretó Vagabundo. Para cerrar, Manuel Turizo interpretó el merengue e invitó a Wendy a bailar con él. Después cantó Una Lady Como Tú. Para despedirse, Manuel Turizo aparentó un beso para Wendy y le dio un regalo por su cumpleaños. Este regalo eran unas gafas de su propia marca. ¿Tú qué opinas de este hermoso detalle que tuvo la jefa con Wendy el cumplirle su sueño de estar cerca de Manuel Turizo? Felicitamos a Wendy Guevara. ¿Tú qué opinas al respecto? Recordemos que mañana es la gran final. ¿Quién crees que abandonará la casa este fin de semana? Recordemos que los últimos habitantes que quedan dentro de la Casa de los Famosos México es Wendy, Nicola, Poncho y Sergio Mayer. Emilio se posicionó en el quinto lugar. Por último, los famosos se sacaron la foto del recuerdo con Manuel Turizo y su equipo, así como los demás cantantes que han entrado a la Casa de los Famosos. Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Gracias.